Hola chicos soy el guatón party y he vuelto después de un segundo. Pero que vergas volviste en un segundo que no te jodio la ley copa. Callate que no me cerraron el canal solo elimine mis videos del canal jue puta. Por decirme eso te voy a banear de mi server de discord guatón party. Tu no me puedes banear porque no he entrado a tu server. Guatón. Entonces o amo a jugar. No quiero jue puta. Entonces te voy a violar. No. Yo me encargo. Gua. 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 Gua.